Dale, dale, Titi, patale gato, cantá Es una generación, boludo Imagina sin decir culo como un bizcollo Imagina sin mi círculo como un bizcollo No me acuerdo Imagina sin mi círculo Quizás no me dicen culo ¿Yo qué? Con mi mejor amiga Mi guay, así para hacer Ah, pero no me lo he hecho a mi Ahora tenemos que el guitarrista y tenemos que sacar a los chicos Ah, esa es la buena ¿Modela? ¡Grabamos Pocho! Esa es Esa es la que dice Es la que estamos haciendo hoy ¡Vamos, vamos al ritmo! Que se viene el cuarteto obrero Esta mañana será la más feliz de toda mi vida Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría Mi amor tú te vas a hacer entre las cosas siempre en la primera Mi amor te vas a ir abriendo como hacen las flores en la primavera Entonces llegaron por el resto sabe a todos los ¡A ver vos! ¡Va así! Y se viene lo que me hace igual es la forma correcta de la marcha y voy a decirte al oído las cosas más lindas que has escuchado quiero saber que soy libre y hacerte el amor con un desesperado ¡Ahí como es! Te voy a romper el orto Te voy a romper el orto Y cuando vos te diste te vas a romper el orto Te voy 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 a romper el orto Y cuando vos te diste pongas te vas a comer esta flor de colomba ¡En el vídeo, boludo! ¡Está bailando ya hasta aquí! Jejeje Gracias